Vamos a iniciar esta experiencia poniéndonos en manos del Dios de la vida, el Dios de la diversidad, el Dios de las culturas, el Dios de todos los pueblos. Lo vamos a hacer con este canto, este canto que les invito, le fuimos con atención y que después no vamos a hacer resonancia propiamente de la letra del canto, sino qué sentimiento brota de mi corazón cuando escucho este canto, qué alabanza o qué acción de gracias o qué petición me surge de este canto. Y les voy a invitar que cuando vayan experimentando los movimientos internos que les va suscitando este canto, lo vayan escribiendo en el chat y que todos los que lo veamos pues también nos unamos a esa oración. Gracias. 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 Armonía, coraje, agradecimiento por tanta diversidad. Refugio de la esperanza, donde nadie quede afuera de la fiesta y del encuentro. Esperanza, inclusión, nadie quede fuera de la fiesta y del encuentro. Nunca discriminar. Encuentro. Encuentro. Paz y armonía. Desatar nudos. Todos al encuentro. Sueño, colores diversos. Tejedores. Este canto me toca muy fuerte. Somos tejedores. Somos tejedores y tejedoras de la justicia del reino. Importancia de tejer redes que nos unan como cristianos de actividad. Agradecer al Dios de la vida. Equipos de apoyo y redes por la vida. Tejiendo la historia. Trabajar más por construir lugares donde la diversidad nos una y no lo contrario. Todos su ventana. Las redes de la justicia que nos vayan sosteniendo. Con este canto y con todos los sentimientos que la Divina Ruaj ha suscitado en nosotras y nosotros. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes a todas, a todos. Estamos en este tercer día de este encuentro de universalidad e interculturalidad. Vamos a ver ahora unas diapositivas que nos van a guiar un poco en esta presentación para resumir los días que llevamos, para introducir este tercer día. El día de hoy lo hemos titulado Arraigados y Audaces y es la etapa de proyección, como dice ahí. Hoy, sobre todo este día, queremos hacer este homenaje siempre al Padre Luis Asofra, en la cama, enfermo, delicado de salud y tan dedicado a la misión en tantos lugares y también a la misión inicial en nuestra provincia. Hoy le hacemos este homenaje también al Padre Bernardino Ruiz, que ayer estaba cumpliendo 50 años de su primera profesión religiosa como misionero claretiano. Así que felicidades, Padre Bernardino, que estás por ahí. Con esta diapositiva recordamos algunas frases importantes. Primero, ¿de dónde parte todo? Jesús que nos dice, vayan por todo el mundo, claré que se lo toma con mucha fuerza ese de todo el mundo. Y llega a decir, mi espíritu es para todo el mundo. La caridad de Cristo nos surge, no se ve ahí del todo. Y procuren, lo recordaba ayer el Padre Manolo, procuren por todos los medios encender a todo el mundo. Ese siempre el todo, a todo el mundo. Bien, pues eso es lo que hace de este tercer día, que con esa imagen de Claret, una imagen de Claret que en el último capítulo general se nos proponía un poco para, también para este tiempo, para saber qué es eso de arraigados. Fíjense, los pies de Claret, para los que ya somos mayores, sabemos lo que era un compás. Tienen la forma de un compás, un pie bien firme y el otro moviéndose. Un poco como está arraigado con un pie y arriesgado con el otro, avanzando con el otro, y metiéndose en los pueblos, en las culturas, a todo el mundo impulsado por el espíritu. Es la imagen del arraigados, arraigadas y audaces. Bien, pues recordando estas frases, las que hemos dado vueltas estos días un poco rápido, y iniciamos este tercer día. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, recordando estos tres días, el martes, el primer día, el ver. Ayer, el miércoles fue más iluminar, hoy va a ser más el actuar. El primer día, el martes 5, mi espíritu es para todo el mundo, frase de Claret. Tuvimos aquellas experiencias de los que han sido enviados de nuestra provincia a otros trabajos fuera. Hay muchos, pero sobre todo escuchamos testimonio de Edgardo desde Roma, Mario Kevin, Juanjo. También de los que acaban de llegar a la provincia en marzo, Mario y Gabriel nos contaban su experiencia al tener que dejar su país, ¿verdad? Bueno, Indonesia y venir a El Salvador. Y también Siljo y Chetan, pues más recientemente, hace poco más de un mes, dejar la India y venir a Panamá, donde están ahora. Y escuchábamos sus testimonios. Veo que no sale todo el cartel, pero bueno, ya les explicaré. El miércoles vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad del Evangelio. Claré, que se lo toma en serio. Y sobre todo, Josep y Manolo nos dieron, Manolo primero y luego Josep, nos dieron esas iluminaciones. Mucho desde su vida, pero iluminaciones desde Claré, desde el Evangelio, desde su experiencia muy concreta. Para llegar hoy, donde estamos, en el actuar, arraigados y audaces, que fue el tema del último capítulo general. Y hoy, sobre todo, lo que vamos a hacer es reunirnos a ver cómo lo logramos. No tengamos miedo a reunirnos en grupo por estos medios para hablar y lanzar, sobre todo, un poco alguna propuesta, algún compromiso significativo en la línea de la universalidad y de la interculturalidad en nuestra vida. Bien, hemos pasado del ver el primer día, el ver, que les pongo ahí abajo, que no se ve, con la nueva metodología del capítulo general, que vamos a aplicar también en nuestras tareas estos meses o estos años. El ver tiene que ser hasta descubrir. No es un ver sin más. He visto muchas cosas. Por eso hoy les pregunto, ¿qué hemos descubierto? Escuchando a Edgardo, Mario Kevin, Juanjo, Gabriel, Mario, Chetan, Silvio. ¿Nos han ayudado a descubrir algo ellos mismos? ¿Nos han descubierto algo viendo esta realidad? No hemos visto bien hasta que no hemos descubierto llamadas de Dios, interpelaciones, nuevo fuego, nuevo ardor. Por eso, ver hasta descubrir, ponía ahí abajo, que no sale, por lo menos en mi pantalla. Y después, en el iluminar de ayer, del miércoles, con Josep y Manolo, pues también es un iluminar, pero no para quedarnos así. Bueno, pues nos dijeron unas teorías muy bonitas. No, no. El iluminar tiene que llevarnos a soñar, hasta soñar. Entonces, esto lo tenemos que practicar. Esto no se fuerza, esto no se logra sin más con palabras. Por lo tanto, también, si nos ha dado tiempo en estos días, o le dejamos un poco, esto de la universalidad y de la interculturalidad nos ha llevado a soñar un poco más. El ver a estos, a Gabriel, a Mario, a Chetan, Silvio, nuestros hermanos que han llegado, el ver a nuestros hermanos que han salido de la provincia, a la tarea universal, el escuchar a Josep y a Manolo, nos ha llevado no solo a descubrir, sino hasta soñar. No hay verdadero juzgar, iluminar, sino nos lleva a soñar. Para luego bajar a actuar. Sé que en estos días es pretender mucho, pero si alguno realmente ha descubierto algo o le ha hecho estos días soñar en algo, pues qué bien, sobre todo ustedes jóvenes que están aquí en la formación inicial, en el propedéutico, en el noviciado, en la filosofía, en la teología, y a todos. Ojalá descubrir, soñar para actuar. Hoy estamos en el actuar. Siguiente diapositiva para acabar esta presentación enseguida. Bien, las iluminaciones, por recordar algo del miércoles, sobre todo Manolo Tamargo, nos habló más de la universalidad, partiendo siempre del Evangelio, vayan a todo el mundo, que Claret se lo toma en serio, era el todos, y nos recordaba esa universalidad de Claret en el espacio, en el tiempo, en la dedicación, en cuanto a los destinatarios, a los medios, y nos iba recordando. Algunos añadían también hasta en el modo de inculturarnos, de la calidad de la inculturación. Esa es la universalidad, hasta dónde nos tiene que llevar. Y nos proponía esas cuatro tareas, actitudes, disponibilidad, apertura, desarraigo y arraigo, desarraigarse de un lugar para arraigarse en otro. Fíjense que esto no solo lo hemos experimentado saliendo de un país, también saliendo de un lugar, cada destino que tenemos los misioneros, si tenemos que movernos a otro, desarraigarnos de amistades, de proyectos, ya eso conlleva esta actitud de desarraigo para volver a arraigarnos, y audacia. Todo esto son características de ese amor misionero, esa capacidad de amar, si no sería imposible. Bien, y sobre todo también Josep nos decía, nos hablaba de la interculturalidad partiendo de narraciones bíblicas, experiencias de narraciones de interculturalidad en la Biblia, conectando con su propia vida, dejando la India, y a la vez nos invitaba a eso, a tener esta experiencia de enriquecimiento, de nacer de nuevo, retomando esas palabras de disponibilidad, y sobre todo de apertura, la apertura del corazón. Bien, tal vez a ustedes les ha iluminado hasta hacer soñar algo, pues ojalá ahora lo puedan transmitir. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a meternos en este día, y ahí le dejo la palabra a César, que nos va a seguir un poco conectando con nuestras constituciones. Bien, gracias Ismael. Vamos a leer las constituciones antes de irnos a trabajar. Estas constituciones que quieren ser también iluminación y envío. Bueno, nos vamos a recordar algunas de estas orientaciones para la misión universal y para la experiencia de la interculturalidad. Constituciones 48. Para cumplir esta misión, empleen los misioneros todos los medios que les sean posibles, pero ante todo han de fomentar en sí mismos el sentido de intuición para captar lo más urgente, oportuno y eficaz, atendida a las circunstancias de tiempos, lugares y personas, sin anclarse en métodos o instrumentos de apostolado inadecuados. El segundo, el sentido de disponibilidad, de modo que estén dispuestos a renunciar a todo lo que hasta ahora han tenido, con el fin de realizar la misión de propagar la fe, tanto dentro como fuera de las fronteras de la patria, dóciles al espíritu y obedientes a la misión. Y tercero, el sentido de catolicidad, para ir a todas las partes del mundo y con espíritu abierto, estimar grandemente las costumbres de los pueblos y sus valores culturales y religiosos. La acción misionera debe dirigirse ante todo a aquellos que más necesitados están de evangelización o a quienes ya son agentes de la misma evangelización o pueden serlo. De buen grado, asociamos en el Señor a nuestras obras apostólicas, a todos y cada uno de los que, impulsados por el espíritu misionero, desean colaborar con nosotros. Son unos textos, estos de las constituciones que acabamos de leer, que nos recuerdan desde siempre, desde que las leímos por primera vez, y para los laicos que a lo mejor no las habían escuchado así, pues que no las conozcan, ¿verdad? Que nos están invitando ya, no desde ahora a esto, es desde siempre como misioneros, a este trabajo en visión universal, ¿verdad? A esta tarea de saber trabajar con otros, a saber revisar nuestras posiciones continuamente, a ser dóciles, a tener este sentido también de inculturación. Y hoy la tarea es llegar hasta la interculturalidad, que haya realmente encuentro de culturas. Bien, hoy el día va a ser para trabajar. Vamos a intentar, ojalá que lo facilitemos todos, hacer grupos. Para hacer grupos no hay que moverse mucho. Cada quien que se quede donde está, si estoy con otros, con ellos voy a hacer grupo, y a lo mejor me añaden a alguien más, pero tenemos que hablar primero los que estamos ahí, y después con los que nos pongan y no moverse del sitio, ¿no? Ni retirarse, ni moverse, ni participar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar sobre la universalidad y la interculturalidad. No se olviden, no hablemos de otras cosas ahora, sino de esto, ¿verdad? Con el tema que estamos. ¿Y qué tenemos que hacer? Sacar un compromiso o experiencia significativa. ¿A qué podemos comprometernos? Pedimos uno. Si hay dos grupos y cada uno escoge uno, pues bueno, no pasa si son dos o tal, pero que no pasen, que no sean muchos, ¿verdad? Un solo compromiso o experiencia significativa, pero que nos lleve un poco a comprometernos. Decir, bueno, pues yo voy a... Tengo... Y algo que conecte con nuestra vida. Tengo otras personas que son de otra cultura cerca de mí, me estaba acostando, pues a partir de ahora voy a ponerles más atención, escucharles. Cada quien que lo saque, ¿no? No lo mismo unos que otros, pero sacar un compromiso en esta línea. Pero también, ojo, porque les vamos a dar un campo, un campo de una prioridad. Según el nombre del grupo, ustedes tienen que buscar ese compromiso en ese ámbito. No es lo mismo que les demos jóvenes, que les demos comunidad o familia, o que les demos otro nombre, ¿verdad? Formación o espiritualidad, o la palabra, o justicia y paz, o educación, o la vocacional, o la comunidad, ya lo he dicho, la misión compartida. Les van a tocar un grupo. Entonces, fíjense, fíjense, y esto es importante, en el nombre del grupo. Ese nombre del grupo lleva una tarea. Pues bien, hay que unir el nombre del grupo con esto de la universalidad y de la interculturalidad y sacar un compromiso. Si me toca con los jóvenes, pues tiene que ver con los jóvenes. A ver, yo estoy trabajando, pues voy a ayudar o voy a abrirme también al mundo de los jóvenes o tal. Algo que tenga que ver con el nombre de mi grupo. Les repito, el trabajo que vamos a hacer sobre la universalidad e interculturalidad, conectado con el nombre de mi grupo, sacar un compromiso en el campo del nombre que llevamos en el grupo, fijarnos, pues, en los nombres de los grupos. Son tareas significativas los nombres de los grupos. Y estos grupos los vamos a hacer en primer lugar si estoy con otros con los que estoy ahí. Hablarlo. Y después, como me van a poner con alguien más una vez que hemos hablado entre nosotros, decir nosotros, opinamos esto y ustedes, escucharse las propuestas si me tocan con otros. O intentar dialogar en el grupo todos si se escuchan bien. El tiempo que vamos a tener está sonando ahora la hora, pues, hay media hora vamos a tener para dialogar, comentar un poco lo de estos días y sacar a poder ser un compromiso. Y después vamos a venir al plenario, ya vamos a volver acá. Cuando se acabe el tiempo no hay que hacer nada, la máquina nos va a meter acá de nuevo y, por favor, un portavoz, elijan un portavoz en los grupos para que en el plenario, se me olvidó ponerlo ahí, alguien que nombre del grupo nos diga ese compromiso o experiencia significativa que queremos hacer a partir de estos días. En cuanto a la universalidad, la interculturalidad en el campo del nombre que me ha tocado en el grupo. No sé si hay alguna pregunta porque no me he explicado bien, no se me ha oído bien. No sé si nos están poniendo en el chat algo sobre esto. Bueno, pues, César, nos dices algo de los grupos, cómo va la cosa. Ok, ya los grupos están. Tómenle una fotita a las preguntas para que se la lleve una captura de pantalla para que sepan lo que tienen que hacer. Y si alguno tiene alguna pregunta, a mi chat personal, la hace. ¿Cómo saben el nombre del grupo? Bien, voy a decir una persona que va a estar en cada grupo. Palabra va a estar ahí Eva Mesa y Mauricio. Los que estén con Mauricio es Palabra. Apunta, Mauricio. Jpik, ahí donde está Jeremías y Vidal. Apunta Jeremías y Vidal. Comunicación y medios donde está Padre Rodolfo y Alvin Bellorín. Comunicaciones y medios. Espiritualidad donde está Alejandro Rojas y Ismael Montero. Espiritualidad. Formación permanente donde está Ana Molina. Ana Molina formación permanente. Alguien más en ese grupo no va a ser que esté trabajando. Juan Carlos Calzada, Samuel Cruz están en formación permanente. En misión compartida quedó el grupo de filosofía. En misión compartida. En el grupo de el propedéutico va a ser comunidad, el teologado cultura vocacional y la comunidad de Arizona va a ser educación. Educación. Tenemos a un aviciado claretiano que le va a tocar nuevas generaciones y el grupo de Costa Rica va a trabajar también comunidad. Así que no sé si tienen alguna pregunta. ¿Quedó claro o no quedó tan claro? Están preguntando ahí ustedes van a ir automáticamente ya a un grupo no hace falta escoger ni nada. Están preguntando que en qué grupo estoy y pues ahí lo van a ver ahora. Como mencioné los nombres cuando estén ahí esas personas que mencioné ya van a saber qué son ellos. ¿Qué tema les toca? ¿Qué nombre tienen? Y ahí está. Yo creo que cuando uno se mueve también aparece el nombre de uno ahí. ¿Ok? Bueno, pues vamos a los grupos cuanto antes. Listo. Tenemos 30 minutos. Tratemos de no saludarnos mucho porque si no ahí se nos va a ir el tiempo porque somos bastantes en los grupos a trabajar. ¿En qué dije que estabas, Alvin? Porque te sacó esto. Alvin, ¿en qué dije que estabas? No te escucho, Alvin. No te escucho. Estás sin sonido. Enciende el micrófono. No te escucho, Alvin. No te escucho. No te escucho, Alvin. No te escucho. Gracias. Gracias. Bueno, supuestamente ya te fuiste. Gracias. 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 Nuestro Eh como grupo de la palabra eh dice así como discípulos y discípulas misioneros y misioneras oyentes y servidores de la palabra nos comprometemos a formarnos en la interculturalidad y universalidad en las diferentes hermenéuticas en lo comunitario utilizando para ello los medios digitales sin perder de vista el camino recorrido. Eso es lo que es el compromiso de nosotros. ¿Podrías hacer favor de enviarnos eso en el chat? Ok, claro. Gracias. Igual a todos, si van colocando los compromisos en el chat para que quede recogido, por favor. Gracias. Vamos con el con el grupo de comunicaciones y medios. César, recuerda que también nos dividiste como con la palabra. Sí, después. Ah, pero ustedes trabajaron gobierno, ¿no? No, como comunidad. ¿La palabra trabajaron? Sí. Ah, bueno, hablen entonces ahorita. ¿Me permite compartir pantalla? Claro, espérame. Vamos a ver si está habilitado. Sí, ya está habilitado. Ya. Bueno, entonces nos compartíamos algunas experiencias que tenemos acá de de este tema de la palabra, la interculturalidad y nos percatamos de que la comunidad parroquial, acá donde estamos en Panamá, pues nuestro servicio a la palabra es siempre un ambiente pluricultural. muchas naciones presentes, acá hay mucho colombiano, venezolano, peruano, nicaragüenses, ahora bastante, de hecho, hace poco nos hemos dado cuenta que tenemos iraquíes, bueno, de todos lados, estadounidenses, aquí llega muchísima gente y vemos que eso es constante y eso es una pues una riqueza que favorece a la parroquia y este servicio a la palabra que hacemos porque se trata de que todos puedan formar una comunidad con sentido de familia y que esta palabra, esos diversos lenguajes pues se compartan y tengan espacio de expresión acá. algunos retos que veíamos también acá, uno de los retos que veíamos y que también se convierten en compromisos es el que la catequesis sea nueva, los lenguajes eclesiales, las palabras que utilizamos no están llegando generalmente con toda su fuerza y promoción del evangelio y el seguimiento de Jesús. Entonces requerimos de que sea una catequesis, una formación actualizada que sea nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en sus expresiones y pues continuar fomentando este sentido de parroquia con diálogo y de acogida, ¿verdad? acá en Panamá. También decíamos el tema de espacios de comunicación, nuestras redes, nuestros espacios virtuales, muchas veces nos permiten dar una palabra, compartir la palabra, pero no siempre recogemos el feedback, no siempre hay como espacio para escuchar al otro y queda como solo de una vía, hay que potenciar también esa vía de escuchar. Sí. Ya lo voy a correr en la mesa. Gracias, Julio. Vamos ahora con Jotapic, por favor. Jotapic. 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 ¿Quién está en Jotapic? Jotapic. Jotapic. Ahí está Miriam. Hola, hola. Ajá, Jere, adelante. Decía que yo sigo teniendo problemas de conexión como los otros días. Sin embargo, ahí al WhatsApp te mandé una imagen, César, y la leo y la leo por si acaso recogiendo algunas cosas de lo que se dijo. Ok, gracias. Conocer, sensibilizarnos y promover con actitudes y acciones concretas sobre las temáticas desafiantes de los fenómenos universales, entre paréntesis, género, Jotapic, migración, mujeres, etcétera, aprovechando las experiencias personales y elaborando planes viables en su implementación. Gracias, Jeremías. Vamos ahora con ahora sí comunicaciones y medios. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Hola, Wilmer. Hola, César. Adelante. Bueno, en cuanto al grupo de comunicaciones y medios, hemos tenido una conversación con bastante participación donde vimos cómo la vivencia de Aracu llegó a todos a nosotros cuando tuvimos que enfrentarnos a adaptarnos a los medios de comunicación para sacar provecho en medio de esta pandemia. Entonces, viendo toda esa estructura, viendo la experiencia también que tienen nuestros hermanos en diferentes programas como compartía Álvaro con nosotros, cómo ha ido creciendo, hemos llegado a tener compromisos, no unos, sino varios, pero vamos a tratar de decirlo en uno solo. En el primer lugar, y creo que haciendo énfasis a un principio de los medios de comunicación que es crear las redes de comunicaciones de nuestra provincia, entonces llegamos a decir primero que hay que saberse organizar para que haya concordancia con las diversas actividades y evitar los choques, cuidando así que el mensaje sea acertado, incluyente y también sin olvidarnos del lenguaje por las personas a las que llegamos. Además de eso, como un segundo compromiso, es sabernos con el reto de la especialización de personas que orienten y ayuden a la misión, ayudando a la gente que no conoce de los medios para que nadie se quede atrás y como un compromiso significativo que algo que nos regalaba el Padre Antón es aprender a hacer presencia apoyando las iniciativas nuevas en los medios de comunicación y compartiendo así la realidad de la misión. Creo que en pocas palabras resumiendo lo que hemos hablado compartido, presentamos estos compromisos y propósitos de medios de comunicación. Gracias, buenas tardes. Gracias, gracias a Darien y a todos los que participaron en el grupo. Seguimos ahora con Estaba junto Costa Rica y el Propedéutico. ¿Qué tema trabajaron ustedes? Propedéuticos están ahí en Costa Rica. Comunidad, comunidad. Adelante. Si abren la cámara mejor. Gracias. Vas a ver solo como una luz ahí porque se lo queda entonces no hay claridad. dentro de lo que nosotros comentábamos y las experiencias que íbamos compartiendo unos con otros podríamos decir que todos compromisos un solo compromiso de los puntos de vista el primero sería adentrarnos en el sentido de misión universal preocupándonos e interesándonos por la misión de nuestros hermanos entendiendo que no son ajenas a nosotros sino que son parte de nosotros también es interesarnos por la misión de nuestros hermanos de todas las comunidades los que están en la congregación haciéndonos presentes por medio de la oración que es como el medio por el cual podemos estar unidos a ellos y siempre estar atentos a situaciones que están pasando ya sean situaciones de conflicto y demás siempre estar atentos a ellos preocupándonos por ellos porque también son parte de nosotros no es ajeno a nosotros valorar apreciar e interesar en nuestras comunidades en donde vivimos hay una riqueza cultural enorme que muchas veces no sabemos apreciar no sabemos reconocer y que inclusive a veces somos reacios a abrirnos a esa nueva experiencia de encuentro y pues creo que la invitación es a que siempre tengamos ese sentido de apertura para conocer para dejarnos conocer y que la experiencia de vida y la cultura del otro me interpele también gracias gracias san jose de costa rica y nicaragua en el torre de útico vamos con espiritualidad quien hizo de secretario secretario voy espiritualidad ya está puesto ahí en el chat ver 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 la otra cultura a la que soy enviado como mía las expresiones que nos impresionaron en estos días llegarlo a experimentar ver lo bueno empezar por ver lo bueno de su espiritualidad lo que nos une como una espiritualidad amiga no enemiga abrirnos a la simbología de la casa común que nos va a llevar más allá de los templos en esta nueva experiencia espiritual y estar abiertos para aprender siempre acompañar con respeto y potenciar también a veces las espiritualidades de los pueblos originarios allí donde nos la diversidad que tenemos en la provincia gracias Ismael vamos con formación permanente secretario es el secretario quien Hugo Hugo Huguito está por ahí agrasalo se le cayó se le cayó la rebuena esperemos a que venga vamos con con el noviciado creo que están trabajando nuevas generaciones noviciado si aquí estamos permite compartir y abre mi cámara por favor gracias adelante bien solo un toco aquí al noviciado compartir sobre las nuevas generaciones una de las cosas que decíamos es acercarse e insertarse en el mundo de los jóvenes que le estamos ofreciendo cuidando la relación familia pueblo realidad social cultura iglesia dando prioridad a la expresión de los propios talentos y su lenguaje propiciando un proceso de formación y acompañamiento entre ellos nos preguntamos si lo que le estamos ofreciendo a los jóvenes les llama la atención si estamos propiciando puentes que unan a los jóvenes y sus familias gracias gracias novicios maestro vamos con filosofía bien nosotros como grupo hablábamos sobre la misión compartida sobre los desafíos que hemos encontrado desde las experiencias que hemos contado nos comprometemos como grupo que tenemos en cuenta adentrarnos en la formación salir de la zona de confort ser tolerantes abiertos al diálogo para lograr objetivos comunes en la misión y desde nuestra vivencia comunitaria nos comprometemos a vivir la interculturalidad desde el saber comprender e integrar al otro e incluso aplicando a nuestros apostolados y experiencias de misión y así vivenciar una misión compartida y no repartida aprendiendo a escuchar a los demás gracias vamos con arizona abran adelante sí ahí poníamos una educación bueno aportar como misioneros claretianos a la educación integral que va más allá de llenar contenidos en la cabeza de las personas conceptos sino que vaya más allá de todo eso que sea integral desde diferentes espacios físicos los colegios la experiencia de acá de maestro en casa pero también de otros espacios que tenemos de formaciones en las parroquias para que sea una formación para la vida ahí lo puse en el chat gracias abran salud bernardino norlan chepito elías bien vamos entonces con yo creo que no sé si me falta alguno cultura vocacional ya está teologado dónde están los teólogos hola sí hola adelante nosotros nosotros estábamos hablando de una cultura vocacional compartida crear una cultura vocacional en familia claretiana que nos haga superar el individualismo respetando la riqueza de lo diverso que somos que nos permita el verdadero encuentro y escucha sincera dando espacio para que el espíritu actúe entre nosotros y nosotras por lo tanto que esto nos lleve a crear y promover equipos locales aprendiendo a a hilvanar juntos y juntas gracias 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 no sé si le dimos vuelta a todos falta alguno o alguna y padre falta el de la formación permanente adelante si habíamos quedado en que huguito iba a ser el el secretario pero parece que no tiene señal entonces veremos que decimos aquí está hugo hugo nos escuchas abre tu cámara hugo si está pero no 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 dale pues bueno también hubo bastante participación de todas y básicamente de todos y todas y básicamente lo que dijimos era la necesidad de formarnos pero que sea una formación práctica como ya alguien antes dijo que llegue a las personas que sea recibida y asumida por las personas de diferentes culturas de diferentes niveles escolares que puedan luego de asumir la formación ponerla en práctica dentro de la parroquia o dentro de su ambiente que no se quede solamente en una formación teórica sino que realmente sirva para ponerse al servicio de la parroquia y al servicio de los demás también hablamos de una formación sistemática de una formación que pudiera hacerse a nivel de Centroamérica desde una formación teológica pastoral y que pueda servir tanto para seminaristas como para laicos especialmente también hablamos de que aprender es un proceso inacabado por lo tanto es importante mantenerse en formación constante la escuela de formación cristiana dice que tiene planes de expandirse hacia otros países tomando en cuenta los nuevos medios que tenemos ahora para facilitar la formación porque antes pues no se podía era presencial pero ahora con los nuevos métodos las nuevas maneras de poder hacer formación hacia otras personas pues se puede abrir este tipo de formación y también eso lo más importante de todo es que la formación traiga consecuencias que involucre a la persona para trabajar de manera práctica nada más muchas gracias gracias Ana bien entonces si no sé si todavía falta algún comunidad ya hicieron si trabajó propedeutico y y San José si no estoy mal ¿verdad? o trabajaron misión compartida ¿trabajaron? propedeutico y San José trabajó comunidad correcto gracias bueno yo creo que estamos entonces ya están todos los grupos puedes hacer un resumen de diversos tan diversos temas pero es interesante porque resonaba en todos el tema de valoración de apreciar de interesarnos una actitud de apertura acercarnos insertarnos todos estos verbos que hacen referencia a actitudes y que al hacer referencia a actitudes pues también está hablando de una una espiritualidad una manera de ver la vida de entender a Dios y de entendernos nosotros en medio del pueblo y entendernos como personas como comunidades como iglesia se habla mucho de diálogo de tener objetivos comunes de encuentro de escucha sincera esa necesidad de la formación permanente no solo teórica sino también práctica que sea integral y que lleve al verdadero compromiso asumir la realidad vemos que en todos los grupos quedan retos retos que nos van a y nos tomamos en serio esta semana espiritualidad nos llevan a evaluarnos y evaluarlo a pastoral para dar nuevos contenidos para renovar las formas los métodos adaptar los lenguajes y cuando digo todo esto tomando en cuenta la pandemia que nos está obligando a estar en este continente digital hay que ser muy audaces para eso ciertamente y no partimos de cero traemos unas vivencias hay gente con mucha experiencia tenemos que dejarnos ayudar no lo sabemos todo no lo podemos todo por tanto aquí no hay espacio para autoritarismo ni clericalismo ni nada sino hay que dejarnos orientar acompañar dejarnos ayudar y también nosotros como provincia empezar a especializarnos en temas no para quedarnos al margen sino para ir precisamente a las misiones y poder ahí ser nosotros esas personas que vamos a acompañar en esos procesos con las especializaciones que vayamos haciendo en medios de comunicación en interculturalidad en JPIC en comunicaciones etcétera entonces el tema de las especializaciones al servicio de la misión es importante también hay bueno hay muchas más cosas que se dijeron se van a recoger en ustedes lo han dejado aquí en el chat queda grabado vamos a tratar de hacer una síntesis la comisión de virtualidad y seguramente el secretario en su momento pues hará llegar esa síntesis a a todos los correos si alguien está interesado en de las hermanas y hermanos laicos que nos han acompañado o religiosa religiosos de otras congregaciones en este resumen entonces mandan a a mi whatsapp o al whatsapp de algún claretiano el interés para que cuando le llegue entonces lo podamos reenviar le doy el paso pues entonces a al padre Ismael bueno pues ya estamos acabando estos tres días agradecerle su presencia a todos ya nos ha hecho cesar esta síntesis algunos preguntan también que si esto va a quedar grabado dónde va a estar sobre todo algunos claretianos o otra gente que quiere acceder a ello porque se lo ha perdido porque no ha podido verlo todo o estar en todo o repasar algo si va a quedar alzado sería bueno que colgarlo en algún sitio bien sea de la página de nuestra alguna conexión en la página web de nuestra provincia o un apostolado que quede esta experiencia de estos tres días que creo que los testimonios las iluminaciones los compromisos de ahora pues han sido ricos aunque no aparezca la tarea de cada grupo agradecerles el trabajo en cada grupo creo que la tarea es seguir formándonos siempre nos va a dejar esto abierto hay que seguirse formando que realmente esto llegue la universalidad y la interculturalidad llegue a afectar nuestra espiritualidad nuestra manera de vivir ese tener que abrirnos tener el corazón abierto siempre al otro a la otra cultura a la otra espiritualidad también otra manera de leer la palabra enriquece nuestra lectura de la palabra porque en la Biblia está presente las culturas y los desencuentros entre culturas y lo difícil de la interculturalidad y a la vez la llamada de Jesús al encuentro de todos bien pues agradecerles les dejamos a tres sobre todo a los algún laico alguno seglar claretiano algún algún claretiano que quiera agradecer o decir algunas palabras finales tenemos un tiempito porque enseguida acabamos si alguien quiere agradecer o decir algo de estos días y sobre todo lo que resaltábamos en el grupo nuestro ahora ver la otra cultura donde la que estoy verla como como mía llegar a eso pues supone mucho si alguien quiere tomar la palabra agradecer algo antes de acabar lo podemos hacer pueden abrir el micrófono si no hay quien acabamos escuchando de nuevo la canción del principio que ahora no va a sonar todavía con más fuerza canción oración que nos despertaba a eso a sentimientos que nos lleven a orar a una espiritualidad distinta también pero si alguien quiere despedir este estos tres días con algunas palabras los jóvenes quien quiere decir algo si alguien no puede levantar la mano puede abrir directamente el micrófono y hablar como formación bueno como la etapa de filosofía queremos agradecerles por este tiempo por este momento de espiritualidad y seguirnos adentrando cada vez más en estas experiencias y sentirnos también parte de ello para la construcción del reino en medio de estas tierras algún laico laica que quiera hacer resonancia de qué ha significado esta semana algunos ya lo escribían ahí en el chat ¿verdad? agradezco la oportunidad de compartir que nos ha dado una gran riqueza en muchas ópticas gracias por la oportunidad de reflexionar en la comunión dice Teresa pienso que la espiritualidad de la interculturalidad conlleva el proceso en que está empeñada la iglesia de hoy preparando activamente el próximo sino del 2023 es el tema de la sinodalidad del caminar juntos muchas gracias a todos muy enriquecedora fue esta semana me retiro tengo otra reunión con mis hermanas en México María y ok Teologado está levantando la mano no sé si es que quieren hablar o se les ha quedado bueno estaré a todos muchas gracias por por esta experiencia para nosotros sentimos que en esta experiencia aceptamos nueva cosa para para vivir en la interculturalidad y también mediante la experiencia nosotros tenemos nuevo espíritu para para vivir en este camino nuevo en este momento yo quiero yo quiero gracias a Dios por tiempo fraternidad en esta provincia y también damos gracias por por la provincia centroamericana que aceptarnos nosotros aquí para para vivir para vivir en nueva cultural nueva experiencia nosotros pensamos que toda la experiencia que sentimos en este en este momento poder puede dar nuevo espíritu y nueva nueva vida para para vivir en esta provincia muchas gracias gracias y a todos los claretianos les deseamos muchas felicidades y que sigan dando el pan del saber espiritual que Dios les dé salud y vida para seguir poniendo en práctica todo lo que San Antonio María Claret dejó para que sigan dando testimonio del amor de Dios abrazos para todos de mi querida madre muy bien entonces con estas palabras y con estos agradecimientos nos despedimos esperando ya la próxima semana de espiritualidad la tercera semana espiritualidad pero este mes el padre Freddy nos tiene una invitación no sé si a todos acogieron la invitación padre Freddy te doy la palabra para que puedas hacer las dos invitaciones de las actividades recientes buenas tardes a todos qué bueno que hemos estado estos días acá están invitados e invitadas para la semana bíblica del 18 al 22 de octubre lamentablemente va a ser en un horario no accesible para todos porque es a las 9.30 de la mañana 9.30 a 11 ustedes pueden apuntarse a hora de centroamérica exacto ustedes pueden inscribirse y elegir los días de las conferencias estamos muy contentos por el tema de familia como fermento del reino y cada día va a haber un expositor distinto así que les invitamos a aprovechar esa oportunidad y lo otro a lo que se refiere César es a aprovechar siempre las clases bíblicas que nos está dando el ISCREP desde Barcelona tenemos la clase de introducción al nuevo testamento profetas y cuerpo juanio así que pueden apuntarse pueden inscribirse nos piden el enlace para poder participar en estas dos experiencias que son formativas que nos pueden ayudar a crecer saludos para lo de la formación en el ISCREP se entra a ISCREP verdad si nos puedes dejar aquí yo acabo de copiar el enlace de la semana bíblica si tú dejas aquí el enlace del ISCREP para lo de la tecnología o la formación si hay que entrar a la página de ISCREP pero hay el enlace a provincia de Centroamérica Claretiano Centroamérica y ahí hace uno el proceso solo le van a pedir el documento de identidad que suele ser el pasaporte el que uno añade un proceso de confirmación de la identidad y luego uno ya elige la materia entonces queda apuntado las clases van a iniciar el sábado no perdón lo hemos pospuesto para el martes 26 de octubre o sea que todavía hay tiempo para que ustedes todavía tengan oportunidad de elegir la materia y anotarse yo te envío ahorita la información igual si hay algún hermano hermana laico laica que esté interesado que se ponga en comunicación con el claretiano que tenga más cercano y preguntando sobre esta propuesta entonces el claretiano ya se ponga en comunicación con el padre bien no sé si hay otra invitación la otra semana la pastoral bíblica de Guatemala invita también a que escutemos otra vez al provincial el jueves no sé si está Clau todavía por ahí y nos quiere lanzar la invitación Clau así es gracias pues sí todos cordialmente invitados para seguir escuchando al padre Ismael quien va a estar acompañándonos desde Panamá ¿verdad padre? ¿va a estar todavía por allá? pues haciendo un poco de historia de la presencia claretiana en Centroamérica así es que todos cordialmente invitados ayer tuvimos el agrado de vivir esa historia con el padre Javier y Carlitos de la claretiano de esa historia de claretianos acá en Guatemala así es que ahora vamos para Centroamérica jueves 9.50 de la mañana fuera Centroamérica gracias bien ahora sí entonces concluimos con el canto con el que iniciamos que también lo hacemos canto final y agradeciendo al Dios de la vida por permitirnos encontrarnos y seguir construyendo juntos criterios comunes para realizar la misión que Dios nos ha encomendado entonces quedamos en presencia del buen Dios lo hacemos lo hacemos con este canto un saludo y no 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 Cuanto más hilos se pensan, más hermoso es el diseño Reflejando los colores que pintan el universo La belleza de la trama le viene de lo complejo Me quiere mucha paciencia hacer un tejido nuevo Hay que ponerle coraje, borgar el gozo y sufrimiento Con la fuerza de tus manos, los amigos de tu pecho Hay que inaugurar talleres donde viva lo diverso Refugios de la esperanza, lugares de nacimiento Donde nadie quede afuera de la fiesta y del encuentro Reventemos los descaros que nos va dejando el tiempo Es hora de ir anudando y juntarse en el intento Desatando aquellos nudos que nos fueron sometiendo Hoy tarea más su gente que deje junto a mi pueblo Las redes de la justicia que nos vayan sosteniendo Y vanando la utopía con los hilos de sus sueños Hay que inaugurar talleres donde viva lo diverso Refugios de la esperanza, lugares de nacimiento Donde nadie quede afuera de la fiesta y del encuentro